Hicimos un convenio con el SENA para poder que nos dieran un tema de certificación por competencias. Hasta el momento el único sector que nosotros estamos haciendo con este proyecto es el sector de la construcción. A través de una gestión que hace la Secretaría de Emprendimiento, con el propósito de que estas personas que están en el sector de la construcción puedan demostrar sus habilidades ante el SENA y el SENA pueda hacer la certificación de competencia laboral. Entonces hoy arrancamos este proceso, les dimos a conocer a las personas en qué consiste, las normas con las que vamos a empezar para que ellos se puedan aspirar a certificarse sus competencias laborales. En este momento nosotros tenemos jardineros, tenemos maestros de obra, tenemos enchapadores, tenemos una cantidad de personas en todo este sector, pero la primera certificación que va a salir es una certificación que va transversal a todas estas áreas. Siempre les aclaramos que este proceso no es una capacitación, porque generalmente la gente conoce al SENA que les van a capacitar y también lo hacemos, claro que sí, pero la gestión y lo que vamos a hacer acá es ya un proceso de evaluación, es decir, ellos van a demostrar lo que saben hacer y nosotros lo vamos a evaluar para poderlo certificar. Es muy importante porque aquí por lo menos yo me considero que yo ya fui evaluado en áreas de construcción de mampostería en Chape, pero pues estamos nuevamente actualizando nuevamente. Me pareció muy excelente porque esta es una de las oportunidades que uno tiene, por ejemplo en el caso mío llevo casi 40 años trabajando en construcción y es excelente esta oportunidad para uno tener por lo menos un certificado y poder solicitar trabajo hasta en el exterior. No se necesita que sean bachilleres o que tengan algún título, no, lo único que se necesita es que tengan la experiencia, que tengan la experiencia, no hay límite de edad, entonces este es un proceso para todas esas personas que de manera empírica se han formado y han adquirido unas habilidades pues que no tienen forma de poderlas certificar, este proceso es para ellos. Cada uno tendrá su manera de aprovechar al máximo y para adelante.